Y hoy la idea era que tengan todos los minutos, la verdad que lo pudimos hacer, esta fue la delineación para este partido, para el siguiente partido frente al Sporting Cristal, que también se va a cambiar, se va a rotar y bueno, la verdad que estamos muy contentos, estamos viendo los GPC con los profes y además he constatado también con el rendimiento de los muchachos fue muy bueno, a pesar de que hicimos muchísimos cambios y bueno, esto no hace más que reafirmar que vamos por el camino correcto. Lo importante es que pudimos cumplir con lo que queríamos que era darle minutos, poner en práctica algunas cosas que hemos entrenado, nada más y nada menos que el Frente Universitario, que es el último campeón de la apertura. El sábado que viene va a ser lo mismo, son partidos de entrenamiento súper exigentes y con la presión de jugar con la gente, hoy la definición por paneles también, así que son todas cosas que a nosotros nos suma mucho como cuerpo técnico y a los muchachos también para estar preparados para lo que se viene, que va a ser muy duro.